nos encontramos en la ciudad de tingo maría ciudad y casa de la bella durmiente aunque caprichosa no nos luce su bello rostro no será impedimento para poder buscar las mejores zonas de diversión y también de distracción acompáñenme parte de la experiencia de conocer tingo maría justamente venir al mercado porque aquí en el mercado se come rico acompáñenme por favor no me falla hay su rico caldo de gallina por aquí estamos viendo que por acá miren ahí está la cachería bella durmiente tiene caldo de gallina de chacra tiene tiene chilcano todos ellos seguido como está que tal buenos días señor que tiene hoy día para desayudar hay este caldo de gallina de chacra hay caldo de gallina de chacra juanes juanes de pollo hay juanes de dos soles de ocho de diez hay tamalitos tacacho con cecina chicharros estos son los tamalitos son los panecitos juanes de gallina esto pone de gallina pero ese de gallina robado de gallina si este de la casa no comprado de la chacra gallina virgen o gallina ya gallina vieja allá y quedado en caldo usted sí sabe usted sí sabe cuánto está costando ahí está su asquicito de cocona miren ustedes cómo preparan el asquicito de cocona ajá qué tal ya caballero está con costa con hambre está comiendo el día de hoy amigo caldito caldito de no te puede decir será gallina o gallo no se sabe si es gallina o gallo hay que más se ha pedido usted maestro segundito se ha pedido también su lechoncito es para la resaca verdad como ustedes pueden ver pues hay caldito de gallina lo típico no para poder comer por acá por ejemplo acá la señora vamos a ver como está muy buenos días comiendo su rico caldito de gallina si no gallina de chacra o gallina de granja de chacra de chacrita si tiene que hacer gallina virgen o gallina así un poquito recorrida tiene que hacer cuánto me cuesta más preguntas cuánto cuesta importante es que hay lo importante es que hay pero con platanito nomás te vas a ayudar ya conmigo mi la gente también está comiendo por aquí rico está tomando su cafecito y todo eso y esta es parte de la experiencia que se tiene aquí en el mercado de tingo maría comer rico comer sano porque aquí es el restaurante del pueblo así que nosotros vamos a seguir recorriendo y vamos a tomar nosotros nuestro desayuno cuando vengas a la provincia de leoncio prado no dudes en visitar también el distrito de las palmas donde podrás apreciar diversos atractivos turísticos como estas chicas que tal hola hola que podemos apreciar donde estamos el día de hoy chicas bienvenidos al distrito de las palmas ajá y hoy día vamos a conocer cataratas y todo ello verdad y muchísimas cosas más bueno a irnos entonces y justamente estamos aquí en las palmas donde la gente nos recibe de esta manera bailando bueno y nos encontramos en un punto turístico muy importante justamente en la ruta que es camino al valle del monzón cueva de las lechuzas y en esta oportunidad podemos apreciar al fondo el rostro de la bella durmiente pero también podemos apreciar justamente la unión de dos importantes ríos el río guayaga y el río monzón que dan la creación a un nuevo ser Juan Carlos cómo estás bueno justamente eres de la empresa ecology perú que es una empresa turística que le muestra a la población lo mejor estamos justamente frente a la unión de dos importantes ríos que es el río guayaga y es el río monzón que río nace de esta unión el río es el río guayaga hasta desembocar en el río marañón acá como tú decías se encuentra la unión de los dos ríos que es el río guayaga y el río monzón donde proviene el nombre de nuestra ciudad que unión o junto es en quechua que significa tingo y maría es por una antigua pobladora la señora maría vivía cerca a la unión de los dos ríos era una señora bien querida, bien bondadosa y conocida por los oradores antiguos prácticamente en honor a estas señoras que se le pone maría en el nombre del tingo que es el tingo maría desde ahí proviene el nombre de la ciudad con el tingo que es unión y maría es por una antigua pobladora ¿Cierto es que estamos en la parte por ejemplo de la carretera que va hacia el monzón Cueva de las Lechuzas? Sí, camino, estamos de la ciudad a unos 8 minutos aproximadamente, a 10 minutos que es un mirador excelente, nuevo de una señora y camino a lo que es al Valle del Monzón y en el trayecto se visita lo que es la Cueva de las Lechuzas que está a 7 kilómetros de la ciudad Es una maravillosa vista como tú nos mencionas porque al fondo también vemos el rostro, o sea asoma el rostro de la vea duermende Claro, se asoma lo que es el rostro de la vea duermende que está dentro del Parque Nacional Tingo María o son áreas protegidas por el Estado Ahora, si bien es cierto, toda esta extensión es tan maravillosa porque la gente disfruta no solamente de su vista disfruta también de su gastronomía, disfruta de las frutas que hay por aquí es decir, todo lo exótico que tiene este bello valle Claro, así es como lo pueden ver en este mirador, la señora del pueblo va a hacer lo que es el producto que tiene acá en la zona lo que es en gastronomía o lo que es los cocos, los cocos helados que es lo que viene más la gente a tomar Econogy Perú, ¿cómo se da cuenta de este punto maravilloso, de esta vista maravillosa? Bueno, cuando hacemos como la ruta lo que es a las Cuevas de Lechuzas siempre pasamos y miramos y es una bonita vista que más arriba también tenemos el mirador jacintío pero de acá se ve mejor la unión de los dos ríos Prácticamente este mirador podría hacerse como el oficial, digamos así, por tener una mejor y amplia vista Claro, posiblemente, vamos a ver qué va a pasar más adelante Sí, ahora Sara, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos en su local Bueno, tenemos conocimiento que usted es propietaria de este terrenito pero que también tiene una gran vista como vemos aquí y justamente donde vemos la unión de dos ríos importantes Sí, muy buenos días Estamos acá frente de los dos encuentros del río que es una zona turística y vienen bastantes turistas acá a tomarse foto a comprar los cocos, el plátano, pachamanca Sale acá, ¿no? Sí El coquito, el platanito Es decir, son oriundos de aquí, de esta zona Sí, sí, de acá mismo ¿Esta carretera, cómo se llama esta carretera y a dónde dirige esta carretera? Esta carretera es carretera Monzón Monzón, sí ¿Y a la cueva de Lechuzas, por decirlo así? En cueva de Lechuzas, hay cataratos de golondrina Sí, es un paso turístico totalmente fluido Sí, es una zona turística ¿Cómo nace, digamos, el decir, bueno, tengo mi terrenito aquí, ahora voy a poner un negocio? ¿Cómo nace esa idea? Mira, que nosotros teníamos un negocio acá antes que Baja del Guay Ahí hemos tenido un pequeño local que vendíamos Pero el hueco se le llevó todo O sea, nos hemos quedado sin nada Sin nada prácticamente Sin nada, todo, todo, todo se llevó Pero gracias a Dios Con el apoyo de Dios Padre Poderoso Estamos levantando vuelta Que tenemos una familia que nos apoya muchísimo Y creo que eso ha sido la fortaleza para que ustedes puedan poner un poco más amplio el local Y tener esta hermosa vista Sí Estratégicamente ya ustedes se han convertido como el mirador número uno turístico de toda esta zona Turístico de dos encuentros Ajá ¿Y ese es el nombre del local? Sí Los dos encuentros, así se llama Mirador los dos encuentros Mirador los dos encuentros Sí Cualquier persona que venga a Tingo María que quiera comer algo rico, algo tradicional Vamos al mirador dos encuentros donde la señora Venancia que nos va a atender ahí riquísimo, ¿verdad? Sí Coméntenos, aquí en la mesa, por ejemplo, tenemos lo que usted vende aquí en el local Para empezar, el agüita de coco, ¿qué es más famoso que mandabas? Claro, el agua de coco es medicina al demás Medicina, a ver, ¿qué nos puede curar el agüita de coco? Bueno, nos cura el hígado, el riñón y también vendimos chicharrón de coco ¿Esto cómo lo hace? ¿El chicharrón de coco cómo lo hace? Bueno, eso se lo prepara, es un poco difícil, pero sí se lo prepara ¿Ustedes rayan el coquito o lo parten el coquito? No, lo pelamos, lo hervimos, lo secamos y... ¿Y se le echa su azuquito? Sí Y ahí empieza a revolver y sale ese chicharróncito Sí, es un poco trabajoso, pero sí es... Pero sale bien la venta, ¿no? Sale bien, sí Agüita de coco también sale bien, por lo que estamos viendo que muchas personas bajan Entonces, yo quiero tomarme agüita de coco, tengo sed, dice, ¿no? Sí, mayoría ¿Usted canta esa canción o no canta esa canción, señor? No tanto No, ¿no? ¿Qué más tiene? ¿Qué tipo de platanito tenemos por acá, por ejemplo? Es plátano, ¿cómo se llama? El guayabo le llamamos El guayabito Sí ¿Es un plato, plátano dulce, es un plátano seco? ¿Cómo se define? Cuando está maduro es dulce, también se puede comer así como fruta Ah, ya, cuando se madura, como frutita Pero nosotros lo utilizamos en tacacho Porque también vendemos tacacho con cecina, chicharón con tacacho, chorizo, muchos platos más La persona que quiera venir a pasar y comer rico acá, de frente, acá en El Mirador, ¿no se encuentra? Sí, todo Bien, están vendiendo la rica pachamanga, que es tradicional de la región huanucu Sí, también pachamanca, picante de cuy, caldo de gallina, juanes de gallina En todo caso, invitar a la gente, ahí está su cámara, invitar a la gente a que pueda venir aquí a su local Sí, eso es lo que yo digo, que invitar a las personas, ¿no? Que vienen a consumir y poco tiempo ya vamos a tener nuestro logo también Parte de este recorrido de conocer nuevos lugares en Tingo María Es justamente a 7 kilómetros de la ciudad Donde nos encontramos ya, en las orillas del río Monzón Junto al puente Monzón, donde está al frente el cerro Cotomono Este cerro que justamente colinda con las aguas sulfurosas Pero también, a tan solo 100 metros de distancia Se encuentra prácticamente la cueva de las lechuzas Aquí, muchas personas vienen a bañarse y a disfrutar del día Y a 7 minutos de la ciudad de Tingo María nos encontramos justamente en esta parte Que es la Catarata de Santa Carmen Y qué mejor conversar con el señor Rotis para que nos pueda brindar la información Don Rotis, ¿cómo está? Muy buenas tardes Bueno, coméntenos, estamos justamente en la parte de la Catarata Santa Carmen Y justamente el poblado también se llama Santa Carmen Sí, mi estimado De acá a la Catarata faltan unos 15 minutos más ¿Una caminata de 15 minutos? Una caminata de 15 minutos 15 a 10 minutos ¿Qué es lo que vamos a observar ahí? Es decir, ¿qué vamos a poder apreciar? Ahí van varias cosas que nos ofrece la naturaleza Como es caminar, camino, hay puente psicológico Hay varias pocitas para poder refrescar Los que vienen visitando de todos los lugares Es todo un circuito Un circuito, sí ¿Cómo llegamos hasta aquí? No, hasta aquí es a miles de transporte Con vallache Santa Carmen Y luego de unos minutos de haber caminado Desde el punto de encuentro Nos encontramos en esta hermosa maravilla La Catarata de Santa Carmen Bien amigos, hemos llegado a la laguna de los milagros Y estamos ingresando prácticamente por este hermoso paraje Este recurso turístico muy importante dentro de la provincia de Leóncio Prado Y estamos llegando hacia el otro extremo Que es la jungla del deseo Donde vamos a averiguar Qué atractivos nos muestra esta maravillosa tierra Y al son del remo de nuestro gran amigo Estamos cruzando esta hermosa laguna Llegamos Bueno y nos encontramos en esta parte donde se llama el árbol del amor Vemos el árbol que están unidos prácticamente Y mientras van avanzando Se dice, hay una leyenda Que las personas tienen que pasar por este árbol Agarraditos de la mano Pasan por aquí Y luego pues el amor obviamente va a renacer Justamente Brian nos va a comentar como es ¿Es cierto que cuando las parejas pasan por acá agarraditos de la mano Ya dices unión para toda la vida? Claro, miren Aquí en la selva se cree bastante lo que es el espíritu del árbol Y la energía de los árboles Entonces, esto de acá sí es verdad Hay dos maneras de pasar Como puedes ver, como tú has pasado por un solo lado Ahí se pasa por ejemplo con tus amigos, familiares ¿No? Con tu pareja mayormente Entonces eso sí, te une y dices para toda la vida Pero ahora, a veces hay personas o parejas Que quieren separarse O viven, digamos, en una monotoría mal Entonces lo que hace es lo siguiente Se pasa por dos lados distintos Como puedes ver, hay dos Así es, separados Por los dos lados distintos Al mismo tiempo Entonces el árbol ya se va a encargar A separarles de una manera misteriosa Ah, no solamente es para unir parejas Sino también aquellas Si tú ya estás harto de tu esposo De tu esposa, de tu enamorado O sea, acá también te desunes en una Así es, en guán O sea, no me la sabía Entonces sí se vale Por supuesto Por eso se pasa para unirse Y también para separarse Señores, así que ya saben La solución más grande Es venirse aquí A la jungla del deseo Le piden a Brian para que le hagan recorrido Y si se quieren unir Bueno, pasan uniditos Si no, que Dios Bueno, hemos estado recorriendo Parte de la jungla del deseo Y nos hemos encontrado con esta Digamos, caverna Por decirlo de esta manera Y nos encontramos al otro lado Se llama la caverna del terror ¿Por qué? Porque es pequeñísima Y las personas que de repente Tengan claustrofobia No podrían pasar Vamos a hacer el intento Si nosotros podemos pasar Porque estamos un poquito Anchitos Ahí está Ingresando Poco a poco Vamos viendo Y verdad Pues la gente que pasa por aquí Obviamente va a tener Un cierto nerviosismo Porque se siente El aire No sé Un poco frío ¿No? Es como que Si alguien te estaría agarrando Y prácticamente Pues te estarían jalando Misión cumplida Nosotros pasamos La cueva del terror Y ustedes se atreven Bueno, parte de la experiencia Justamente es subir Por este senderito Un poco No tan difícil Pero sí un poco agreste Para poder ver Sobre las estalamitas Las estalatitas Y lo que forman Todas estas figuras Hay unas figuras Donde vamos a ver Ahí está el monofraile Vamos a ver el cocodrilo Vamos a ver Entre otras figuras más Así que acompáñenme Estamos fumando El día de hoy Es justamente Para ingresar A una especie De caverna Donde vamos a ver Estalamitas Estalatitas Y vamos a ver Algunas figuras Que se encuentran Es un poquito Un esgoso Por decirlo Subir por aquí Pero también Tienen otra alternativa Nosotros estamos subiendo Por donde A nosotros Nos brinda Ímpetu de seguir Aquí En este punto Y ya Brian se encuentra aquí Para podernos Explicar Un poco más Hay que tener Un poquito más De cuidado En esta parte Bueno Brian Lo que tenemos Aquí prácticamente Es justamente El tema De Las figuras Que tenemos ¿No? Claro Correcto Miren Aquí nos encontramos En un ambiente Diferente Un ambiente Rocoso Donde es Pues las rocas calizas Miren Por la erosión De estas rocas Se han formado Las estalanguitas Que son las partes De arriba Que están cayendo Las estalanguitas Son como estas De acá Que están subiendo ¿No? Y el estalagnato Es pues por ejemplo De allá Como una columna La unión de los dos Es el estalagnato Y bueno Por la erosión De estas rocas calizas Se han formado Figuras de animales Pues ¿No? Como podemos observar En la parte de allá Vemos una cabeza De un mono De un borila ¿No? De un borila Correcto También vemos Por ejemplo El lagarto Que está en el lado De allá Que está Y nosotros Desde aquí Vamos a ir A uno de los puntos Céntricos De aquí De la jungla del deseo Usted Creía que solamente Existían árboles Añejos O legendarios En otros lugares Pues no Aquí en la región De Huánuco En la jungla del deseo También tenemos Un árbol milenario Hemos llegado A uno de los puntos Más solicitados Y justamente Que guarda Un misticismo grande Que es el árbol Del deseo Un árbol Al cual La gente Cuando viene a visitar Le pide Justamente Los deseos Le pide Que le pueda Cumplir Algunas metas O algún deseo Que ellos dejan A cambio De una pequeña ofrenda Pueden dejar 10 centavos 50 centavitos Pero con fe Todo es con fe Y justamente Este árbol Milenario Te cumple Todo el deseo Este es por el cual Nosotros le hemos puesto La jungla De los deseos Y acá se pide Deseos Miren Este es el arbolito Pues que es Misterioso Como ya les dije Miren Acá se habla bastante Lo que es el espíritu Del árbol Y mientras el árbol Sea más viejo No tenga más años Dice que tiene Un espíritu más fuerte Es una energía más fuerte Entonces muchas personas Acá vienen Y piden su deseo Y varias personas Regresan Regresan ¿No? Trayéndole su regalo Las personas que saben Y pues este Como ya les decimos Nosotros acá Este es el cumple Estos deseos Son los deseos Por ejemplo Para salud Por ejemplo Deseos para trabajos ¿No? Para el amor Superación Para el amor Para todo aquello Este arbolito ¿Cuánto ¿Cuánto calculas Que tiene De años Este árbol Brian? Mire Según los estudios Que lo han hecho Este arbolito Tiene de 800 A 1200 años 800 a 1200 años Así es También este Quería Decirles Que por ejemplo Las personas Que dejan acá Sus moneditas Hay una persona Especialista Quien los saca Es un chamán Le decimos Entonces ese chamán Viene Agarra esas monedas Y le hace pago Al árbol Así se trabaja Una ofrenda Una ofrenda Al árbol Para que les cumpla Su deseo Es un trabajo Entonces con el espíritu Con la buena fe Para que el árbol Pueda de alguna u otra Forma cumplir Su deseo Así es Ese es correcto Para poder rodear El árbol Casi llegamos A las 30 personas Todo alrededor De la aleta Del árbol Así es Casi 30 personas Para rodearlo Bueno en esta parte Entonces las personas Que van a visitar La jungla del deseo Y quieran pedirle Algo a la naturaleza No duden en pedirle Aquí Al árbol Del deseo Más ¡Suscríbete! 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 Gracias.